a dónde te llevarán tus cartas ahora duplicamos tu depósito para que las cartas te lleven el doble de lejos partypoker.es hola a todos de nuevo nuevo invitado ahora estamos con rubén parra que es el experto de la nba del tiempo de juego de la cope que ha venido aquí al casino de barcelona y ha terminado este día 1b del world poker tour bien con fichas y sobre todo con tranquilidad si hoy la clave era estar tranquilo no hacer muchas locuras sólo he hecho dos una me ha costado 15.000 fichas y luego la otra me ha salido bien y recupera las 15.000 fichas y bien lo importante era sobre todo coger experiencia porque estoy jugando con gente que tiene mucho más nivel que yo evidentemente yo soy periodista no jugador profesional de póker y aquí hay mucho nivel o sea se ve ahí hay chavales muy buenos jugando al póker aquí y yo lo que he intentado es aguantar aguantar el tirón y joder acabar el primer día con 35.400 fichas para mí en un torneazo como este me parece espectacular vale como se lo hace como le vas a contar esto o sea como puedes contar esto en tiempo de juego haciendo un símil con lo que tú controlas que es la nba diríamos que he jugado la versión más amarrate y de mike brown de la defensa de los lakers llevada al extremo la defensa de los lakers cuando funciona que este año van 0-8 en pretemporada los muy mamones si el catenacho puro y duro y aguantar y aguantar el tirón y no calentarte sobre todo no calentarte ni buscar historias raras y a lo más o menos seguro no estos pókers no hay nada seguro pero más o menos seguro y jugar con mucho tiento no no hacer grandes aspavientos no querer ser lebron james ni kevin durán ser un jugador del montón tranquilo pasada de corte ganarme un contrato de cinco años de siete millones de dólares al año y tranquilo yo no quiero que me paguen el salario máximo 25 millones por año y nada por el estilo no quieres ser jugador franquicia no 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 yo con ser del equipo y tal me conformo o sea tampoco vamos a ir aquí se quiere meter un farol pero no se lo va a creer nadie no se lo va a creer nadie vale Rubén bueno mañana supongo que lo mismo no ha disfrutado mañana los locos el pasado el primer día mañana que tiemblen estos mañana va a llegar aquí de caja en caja y tiro lo que me toca mañana show time es el gran problema del baloncesto en copepunto es todos los lunes a partir de la noche no mañana pues igual que hoy tranquilos y esto lo importante es estar tranquilo con cabeza y disfrutar joder esto mola un montón a la gente que le guste el póker a mí me apasiona yo juego mucho sobre todo online os recomiendo que os metáis en partibóker.es o descarguéis la aplicación y que juguéis porque se lo pasa pipa y yo juego mucho online pero no tiene nada que ver presencial esto es otro mundo aparte que no es lo mismo también jugar un torneo de 0,50 céntimos o jugar de un ficticio que jugar aquí con la creta de la creta bien bien estamos contentos bueno pues ya que tú metes las cuñitas te digo que en poker 10 tenemos las mejores promociones de party porque tenemos el rounders que te puede llevar por desde cero desde gratuitos a jugar en vivo con paquetes de 300 euros cada martes hemos regalado un iphone 5 en el mes de octubre los domingos lo vamos a regalar en noviembre o sea que nos vamos a ver mucho en las mesas de party a mí si me dais uno yo soy muy fan del iphone 5 está bien muy bien muchas gracias y mañana nos vemos ya nos vemos a disfrutar arturo patiño para poker10.com y y y Gracias por ver el video.